El televidente de Hable, como habla Televisión Digital, efectivamente tenemos grandes noticias para ustedes que se desprende desde Agencia La Mundial, porque se vienen los grandes descuentos en su área de temporada. Se encuentra conmigo Oscar para que nos hable un poco acerca de cuáles son estos productos. Bienvenida Zuri, Agencia La Mundial. Queremos comentarle a nuestros clientes de que en el departamento de temporada tenemos increíbles descuentos en el departamento en general. Y quiero decirles de que aquí podrán encontrar piscinas para todas las edades, flotadores, tenemos los chalecos salvavidas Zuri, tenemos toda la línea de colchones inflables y sus bombas para poder inflarlos. Bueno, estos son algunos de los productos, como él ha mencionado, que ya están en descuento. Ustedes van a ir observando en este momento toda el área para que digan, bueno, qué producto es el que ustedes quieren. De igual manera, recordarles a ustedes que se viene la gran promoción de verano, una promoción donde ustedes van a poder ganar muchos premios. A ver, Oscar, platíquenos también de esto. Así es, queremos comentarle a nuestros clientes de que tenemos un sorteo para el mes de marzo. El mecanismo de este sorteo consiste en que nuestros clientes, por la compra de 500 lempiras o más, en nuestras marcas patrocinadoras podrán participar en el sorteo de uno de los 30 televisores Samsung Smart TV de 32 pulgadas. ¿Cuáles son esas marcas patrocinadoras? Las marcas patrocinadoras son el National, Prefeaster, Quickset, Fanal y Gio. Bueno, entonces hagamos la invitación a todos los televidentes porque imagino yo que esta promoción abarca a nivel nacional. Así es, Uli, la promoción es a nivel nacional. Podrán visitar cada nuestros puntos de venta a nivel nacional y podrán participar. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Así que visitar en sus horarios habituales las diferentes agencias La Mundial a nivel nacional para que pueda aprovechar estos grandes descuentos que tiene solamente aquí en Agencia La Mundial. Con esta excelente noticia, regresamos nuevamente con ustedes. Hasta los estudios.